Sobre las 6 de la mañana es requerida la presencia policial en virtud de que una mujer desde la planta alta ahí de Guillermo Torres y Cárregas, donde hay un hospedaje, habría caído al vacío. Constituido personal, se determina que la mujer es Andrea Patricia Marguieta Pereira, de 22 años, nacionalizada, oriunda o originaria de Paraguay, de 22 años, clase 88, la cual habría querido salir por una de las ventanas de dicho hospedaje perdiendo equilibrio y haciendo al vacío. Todo esto es las primeras impresiones que toma el personal en virtud de que todavía no pudimos tomar la declaración testimonial a la mujer, la cual fue derivada del hospital municipal, donde está internada en observaciones y fuera de peligro, y con personal policial a la espera del alta para poder interrogarla. ¿Compartía la habitación y el hospedaje con otras mujeres, con otras compañeras? Exactamente. Comparte la habitación con otras compañeras. Hay una persona que fue testigo presencial, observando desde dicha intersección los movimientos de esta mujer y que en apariencia estaba siendo esperada por un sujeto abajo con un vehículo y de las primeras también averiguaciones habría tomado esta actitud en virtud de que no quería ser vista por sus compañeras que se iba a ir con este hombre. Vaya a saber, todavía no tenemos la precisión para qué y ni dónde. ¿No lo identificaron acá? No, no, porque cuando llegó el personal policial yo no estaba. ¿Estaba asistida, me decía, en un hospital? Sí, sí, está en el hospital municipal, en sala de guardia.